Obviamente uno de los cuellos de botellas serios va a ser todo el aspecto logístico. Dentro de eso hay cuatro patas, digamos, básicamente. Uno lo que es el transporte y movilización de los graneles. El segundo es almacenamiento y acondicionamiento de estos graneles. El tercero es la logística portuaria. Y la cuarta es la industrialización de todos los productos, en pos de lo que planteaba también el presidente, digamos, para ir dándole mayor valor agregado. Bueno, creo que están ubicados específicamente en función a la gravedad de la situación. Decíamos en primer lugar la movilización desde el momento que en realidad tenemos una serie, digamos, de rutas muy deterioradas, cuando yo diría que más del 80% de la producción se canaliza a través de lo que es el camión. Con lo cual tenemos que estar muy, muy atentos a lo que son las rutas que, digamos, nacionales o provinciales están, insisto, en un estado bastante malo, en un nivel de deterioro importante, amén de lo que son la parte de caminos internos y demás. Un parque automotor que ya está casi obsoleto. O sea, tenemos un porcentaje muy alto de camiones que están por encima de su nivel de uso lógico, con lo cual eso no solamente lleva a que sea más ineficiente el sistema, sino que además genera un componente de inseguridad muy, muy importante. Un ferrocarril que está en su mínima expresión. Y ahí, bueno, nos enganchamos a lo que dice el presidente del Belgrano Cargas. O sea, el Belgrano Cargas sería fundamental, dado que en realidad el ferrocarril es muy competitivo, básicamente cuando las distancias son muy largas. Entonces tenemos toda una capacidad productiva en todo el NEA y el NOA de la Argentina que debería canalizarse a través de este tipo de herramienta que hoy está en su mínima expresión. Yo citaba que prácticamente la producción de la zona son del nivel de las 30 millones de toneladas y se han embarcado a través de este sistema no más del 3, 4%. Con lo cual está prácticamente inutilizado. Y después está todo el aspecto de ya el almacenamiento, donde hay serias falencias, hoy cubiertas con el famoso silo bolsa, pero que es totalmente transitorio y que además no nos permite lograr una buena calidad y segregación de los productos. Una logística portuaria que en el marco del crecimiento de la producción va a ser cada vez más complicada, porque además tenemos una estación eleada muy fuerte. Nuestros productos se concentran mayoritariamente en el segundo trimestre del año y la situación es complicada cuando uno lo piensa en términos incluso de la región.